Hola amigos y amigas del Magnific Hoy me llego un montón de juegos de mesa Pero el primero que les voy a mostrar es este El Magnific 4 Tiene un tablero Y fichas de dos colores Fichas rojas y fichas verdes El juego consiste en que vos hagas cuatro en línea Puede ser horizontal, vertical o diagonal Algo así Acá hice una fila de patrón